Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos, ¿cómo le va? Yo soy el director del Instituto de Cultura. Un segundito, hoy es un día muy especial, un día de marzo, un día de la mujer. Desde el Instituto acompañamos la lucha por el día de una vez y por el respeto a la diversidad de la Igualdad. Las que una compañera fue escribida en el libro de nota, así que le pedimos un breve paréntesis en el estado, por el gusto. Gracias por la atención. Gracias por la atención. Gracias por la atención. Gracias. Gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.